caminadas a generar mayor credibilidad en el mercado y que permitirán una mayor participación de los agentes económicos en los sectores productivos. Bien, ahora tenemos información en vivo desde la sede del Congreso de la República con Edith Martínez. Edith, adelante, te escuchamos. Buenos días. Edith, buenos días. La sesión del Pleno del Congreso se debió iniciar a las 9 de la mañana como estaba programado, sin embargo, luego de pasar asistencia, solo estaban presentes 51 parlamentarios, por lo que tuvo que suspenderse la sesión hasta las 10 y media de la mañana. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente Daniel Abugatás, que muestra su molestia por tal hecho. Merino de Lama. 51 señores congresistas, el quórum es 54, no alcanzamos el quórum de regla. Por lo tanto, nos vemos una vez más obligados a suspender la sesión. Le pido mil disculpas a los responsables congresistas que cumplen con llegar a su hora. Ustedes no son responsables del incumplimiento del resto, pero tenemos que suspender la sesión. Algunos congresistas expresaron su fastidio, como el parlamentario Tubino, por ejemplo, que considera que se debe sancionar las tardanzas en el Congreso. Escuchemos. La verdad que lamento que no lleguen a la hora. Creo que todos tenemos que darle el ejemplo a las regiones que representamos a nuestros pueblos. Y yo creo que esto no está bien. Tenemos que respetarnos entre nosotros y quien no respeta los horarios, no respeta a sus semejantes. ¿Tiene alguna sanción en el caso de la tardanza? Que yo sepa no la hay en ese momento. Y yo creo que debería haber, porque si no podemos cumplir una cosa que es un compromiso, que tenemos todos los que estamos acá en el Congreso representando a nuestras regiones, creo que tiene que haber sanción. Y a esta hora ya podemos observar a la mayoría de parlamentarios listos en sus curules que están contestando a la lista de asistencia. Se va a iniciar en unos segundos más entonces la jornada del pleno, de la sesión del pleno, donde se van a debatir importantes proyectos. Por ejemplo, está pendiente el proyecto de ley que propone autorizar al Poder Judicial otorgar a sus trabajadores un bono de productividad durante el ejercicio fiscal 2012, entre otros proyectos más. Vamos a retornar en cualquier momento desde el Congreso de la República. Adelante, Jennifer. Bien, muchas gracias, Edith Martínez. Regresamos en cualquier momento con más información. Sigue usted disfrutando de nuestra programación. Permiso.